Gracias a Héctor Valdasi, forma parte de la asesoría de la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y qué momento tan complejo para nosotros, Héctor, qué gusto tenerlo nuevamente aquí del día a la noche. Está que goza con nuestra discusión, si ves cómo se ríe. Y la verdad es que qué difícil, en serio, es horrible discutir con hombres. Está que goza, no es el tema de hombres, es el tema de hombres. Y conociendo los árboles, conociendo a Héctor, para decir, no saben nada, no saben nada. No pongamos el género de por medio, por favor. Y yo respeto, no somos ni cerrados, somos personas que podemos disentir y podemos tener otro punto de vista de las situaciones que ocurren más en el deporte, en el fútbol, más en un encuentro donde ustedes saben muy bien que el fútbol es decisiones, es toma de decisiones. Y esa toma de decisiones da lugar, da el disparador a la polémica. Lo que ustedes, muy bien, estaban recién charlando, Carlos, Mario y la señorita. ¿Cómo, cómo? ¿Lo escuchó todo, Héctor? Sí, sí, le estaba... Escuché, no, escuché algunas partes. Él le gozaba, no ves la cara, él estaba que se divertía. O sea, decía, ah... No, no me divertía, no, no me divertía. ¿Sabes lo que decía su expresión mensual, Héctor? A mí me gusta cuando, la discusión es con respecto, cuando los puntos de vista se pueden escuchar, cuando los puntos de vista se pueden, digamos, argumentar, argumentar para poder así tener una respuesta cabal de lo que la presidenta está planteando. Qué bueno, gracias por atenderlo. Lo dejo con un especialista que es Gisela, yo soy empírico. No, 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 no. Seguir con la misma línea, Héctor, gracias. Sí, Gisela. Yo, obviamente, uno hace su análisis. Yo tengo mi análisis hecho, porque además, lo que nosotros tienen que ustedes saber y todo su gran audiencia conocer es que nosotros tenemos una óptica, digamos, distinta en el análisis futbolístico de lo que es el partido de fútbol. Nosotros comprende la toma de decisiones con la regla de juego y en esas decisiones el análisis que nosotros nos permite poder ver la actuación del árbitro en lo que fue en el partido, en el primer final del día de ayer en Quito. Puntualmente. Pero bueno, son diferentes cosas. ¿Era para Tarjeto o no? Usted, Gisela, me va a llevar siempre a lo puntual, a jugadas puntuales. Yo lo que hago es un análisis de los noventa y pico de minutos donde se desarrolló el partido, donde veo, obviamente, las virtudes, donde veo los defectos, donde hay que trabajar más. Yo no quiero hablar de que Luis Quiroz tuvo un mal arbitraje o que esto se... No, no. No, que no lo tuvo. Si empezamos casi no lo tuvo. No, es que yo creo que hasta cierto punto quiero saber si hay que liberarlo de ciertas responsabilidades porque le preguntaba. Es que, Gisela, podemos, reitero, como decía usted recién y hablaba con Carlos y con Mario, podemos tener puntos de vista diferentes. Yo tengo mi argumento y mi respuesta seguramente a las preguntas que ustedes van a realizar. Pero yo, le reitero, cuando hago un análisis del arbitraje, lo hago en lo que es, globalmente, la actuación del árbitro donde conlleva el control de juego, las situaciones que, obviamente, meritan un desarrollo diferente del partido, lo que es las situaciones de tarjetas disciplinarias, lo que es el partido en sí, la continuidad que tiene el partido. Y yo le puedo asegurar... Usted, le hago una pregunta. Yo le voy a hacer el periodista, Gisela. Y a Carlos también, y Mario también se suman, obviamente, a la conversación. Yo soy el periodista ahora. ¿Ustedes saben cuántas infracciones se ponen en el primer tiempo en un terreno de juego donde abundaba el agua, donde estuvo en perfectas condiciones el terreno de juego, pero que había caído mucha agua durante la tarde? Sí, se cortó muchísimo. Se postergó una hora, se tuvo que postergar una hora, pero ¿usted sabe cuántas infracciones hubo? No las conté, pero hubo bastante, se trabó mucho el partido. ¿Usted cree que se trabó bastante? Miren la objetividad, Gisela, no le quiero dejar respuesta. Hubo nueve infracciones en el primer tiempo. ¿Sabe de quién es el mérito de las nueve infracciones? Del árbitro. Porque le dio continuidad al juego, porque no cobró falta insignificante, sino que le dio agilidad a un fútbol con un terreno de juego peligroso para el árbitro, porque es peligroso, porque obviamente a veces los jugadores toman, a través de esas inclemencias del tiempo y el estado del terreno, toman algunos atributos que le permite el estado del terreno de juego, de tirarse, de hacer como se decía, ¿entiendes? Pero hubo solamente nueve infracciones. Pero le pregunto, ¿no se quedaron algunas infracciones que no se sancionaron tal vez? Eso es parte de la conducción del juego y ahí entra el debate. ¿Por qué? Porque yo le puedo asegurar, Gisela, que hubo control de juego. El partido no se le fue de las manos al árbitro. Hubo situaciones a resolver que ahí podemos entrar después en el otro análisis que tenemos que hacer. Pero yo voy al primer análisis. Campo de juego, terreno no esperado. Terreno de situaciones que la lluvia obviamente da o te implica. ¿La falta de comunicación con el VAR? La falta de comunicación con el VAR, que seguramente por el tema climático algún problema tuvieron, porque se lo vio al árbitro con el walkie-talkie en la primera resolución que tuvo. ¿Cómo influye? Y eso le pregunto a usted, Héctor, porque lo conoce bastante bien. ¿Cómo puede realmente pesar para Luis Quiroz lo que significaba este tipo de partidos, más todos los argumentos que usted ya mencionó, el no tener una comunicación directa con el VAR? Es decir, todo pasaba por el cuarto árbitro. Y cuando nosotros repasamos el audio entre Bauman y Dixon, habla con el cuarto, pero nunca nos da a entender si hubo realmente ese informe del cuarto hacia el central de lo que decía en el VAR sobre la posible amarilla para Bauman. No, pero bueno, usted sabe muy bien que las cuatro condiciones que puede entrar con el VAR no sujeta la tarjeta amarilla, no comprende la tarjeta amarilla. Sí comprende la tarjeta roja. Es decir, cuando habla de amarilla, eso escuché la conversación de usted, amarilla perdida, es una amarilla que se usa en el mundo del fútbol, más que todo sobre los protocolos a veces del VAR, habla de una tarjeta amarilla perdida porque el VAR no puede ingresar a decirle al árbitro de que es una jugada de tarjeta amarilla. ¿Entiende lo que le digo? Es decir, si esa jugada hubiese sido merecedora de una conducta violenta, merecedora de una interpretación de tarjeta roja, el VAR sugiere al árbitro a un offer review. Así se dice, se sugiere una... Ahí decía recién Carlos Vera que lo invitaba, o no sé si usted dice, lo invita. Es una parte de... Sí, es una sugerencia. Vení que te estoy mostrando unas imágenes que... Pero solo podría revisar las imágenes para hacer una roja. Bueno, si hubiese sido amarilla tendría simplemente que conocer los argumentos de lo que dicen arriba y él tomar la decisión, pero no puede revisar las imágenes. Pero lo que pasa es que el VAR escucha todo lo que el árbitro va relatando o va diciendo. El VAR lo que hace no se mete, no le dirige el partido al VAR al árbitro. Que toma la decisión del árbitro. Si el VAR ve que esa es una jugada de tarjeta amarilla, como le decía, el VAR va a decir, bueno, nada, siguió, porque es para tarjeta amarilla. Miren si es doble amarilla, tampoco lo puede llamar. Apasionante discusión. Sí para tarjeta roja. Héctor. Sí para tarjeta roja. Mario Tamayo le quiere preguntar, que es cercano al fútbol mucho más que yo, y abogado, especialista en derecho deportivo, y conoce la especialidad. Mario. Héctor, buenas tardes, un gusto tenerlo acá. Una pregunta, Héctor. Ante un VAR defectuoso en su comunicación, como el de ayer, no era preferible decir, ¿sabes qué? Había los argumentos, había todo para decir. Ante la situación climatológica, la comunicación mala, producto de la situación climatológica, era preferible no jugar con VAR. No, ¿por qué? Porque las imágenes no son de... Perdón, doctor. Las imágenes no son defectuosas. La comunicación es defectuosa. Pero las imágenes son claras, son factuales. Para usted una mala comunicación no puede ser, no inhabilita el uso del VAR. No, ¿por qué? Si hoy hay comunicación a través de la radio, se comunica en función de las situaciones que ocurrieron en el partido del partido y que merecían una... En este caso fue un llamado, un offer review por la tarjeta roja, y la otra es un chequeo de un adelantamiento de parte del arquero. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda del partido Brasil-Ecuador? Sí. Cuando Neymar erró el penal, ¿qué pasó? Neymar pateó muy mal el penal. Pero ¿qué pasó? Domínguez se adelantó. Y las reglas de juego no sancionan al que patea mal, sancionan al que obviamente, en este caso, el arquero estaba adelantado. ¿Entiendes lo que digo? Es decir, y acá es factuar la jugada. No hay interpretación. No, no hay lugar a interpretación. Es como la jugada fuera de juego. Es donde es, exactamente. Como toma el delay, que es lo que se juega con el concepto de delay, con el VAR, donde el asistente no tiene que levantar la bandera, sino que va a terminar la jugada. Y después corrobora el VAR si estaba habilitado o no estaba habilitado. Y esas son comunicaciones que van dando, y para eso está la tecnología. Es darle más transparencia al fútbol. Obviamente, tener un compromiso con la justicia. Después las interpretaciones siempre van a estar sujetas, obviamente, a las que cada uno de ustedes puedan brindar. Yo les digo que el VAR no viene a solucionar todos los problemas. El VAR se va a seguir dando este tipo de polémica. A mí cuando me decía, no, se acabó la polémica. No, mentira, no se acabó la polémica. Va a seguir viendo polémica. Mil gracias, Héctor, por ayudarnos a entender y a valorar el arbitraje, la función del VAR y la pasión del fútbol, con un elemento que usted acaba de mencionar que es clave. El justicia. El VAR vino a dar un elemento de justicia, ciertamente, al fútbol, pero no a agotar la polémica. Dieciocho horas sin...